La patita, le enseñó a dar la patita, cuarentena y miraba, ¿no? Y ese es, bien, 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 muy bien, los chicos no iban al colegio, pero Dylan tenía educador. Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Carolina Marafiotti en la número 3. Mucho gusto, Feynman Marafiotti. Te cuento, Feynman, Marafiotti es la estilista personal de Fabiola, la número 3. ¿La ves a la 3 ahí? Sí, muy bien, había que peinarla seguramente para el cumpleaños, ¿no? Bueno, sigo. La número 4, la número 4 es Sofía Pachi, asesora, ex modelo. Amiga, asistente. Hemos hablado hasta el hartazgo de ella. La número 5 se llama Rocío Fernández Peregui, es amiga de Fabiola, 28 años. Trabaja como agente inmobiliaria. El número 6 se llama Santiago Basábil Basso, tiene 30 años y es también amigo de Fabiola. El número 7 es Emanuel López, es conductor de televisión, Eduardo. El locutor y amigo de Fabiola Yáñez. ¿Cuál es? El 7. El 7. Al fondo de todo. Ah, no, ese no es el peluquero. No, es Emanuel, según La Nación, es... Ok. Estoy leyendo la página de La Nación, ¿no? Ok, ok, ok. Fue contratado por la Subsecretaría de Gestión Institucional como asesor de la Primera Dama por un sueldo de 87.500 pesos. Bien, lindo, peculio. El número 8 es Fernando Consagra. Es actor de teatro, modelo publicitario. Muy bien. Y está en pareja con López, con el 7. El 7 y el 8 son pareja. Muy bien. La número 9, la número 9, se llama Florencia. Florencia Fernández Peregui, es amiga, abogada y agente inmobiliario, de 35 años. Muy bien. Todos muy jovencitos. El, ahí lo estás viendo, perfecto. El número 10 es el peluquero. Ah, el 10 es el peluquero. El 10, poné la foto. El 10 es el peluquero. Ah, ok. Se llama Federico Abram. Es el colorista y peluquero de Fabiola. Muy bien. Y suele atender celebrities en la peluquería, cuenta La Nación. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. The Room se llama la peluquería. Le hacemos el chivo. Muy bien. Ingresó 36 veces a Olivos. Muy bien. Y la número 11 es Steffi. Estefanía Domínguez. Steffi, un gusto. Feynman, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Steffi es health coach. ¿Perdón? ¿Qué? Se dedica al coach de salud. No sé qué carajo. ¿Qué querés que te diga? Pero, ¿para qué coachea la salud? Te coachea la salud, Eduardo. ¿Pero es médico? No. No, no es médica. Es abogada. Es abogada. Ah, es abogada. Es abogada. Es coach. ¿Y qué tiene que ver con... ¿Y qué coachea en el tema salud al presidente o a la primera dama? Al presidente no lo veo muy coachado. Me parece más a la primera dama. Coach de salud. Dios mío. Me parece. Lindo curro, ¿no? No, no lo conocía. Lo voy a averiguar por las dudas. Vos podrías ser health coach. El año que viene voy a ser health coach de salud. Vá por los barrios. Opa. El health coach sin. Pero, ¿cómo no? Te estás perdiendo algunas cosas, ¿no? Sí. No, no. La fortuna es que me estoy enterando. Gracias a esta gente. Me entero de cosas interesantes, por ejemplo. Después les cuento. Ahora, ¿te puedo mostrar algo más? Vos fijate en una cosa. Sí, dale. No, es que hoy estamos con todo. La gente aporta cosas y tapas de diario de esa época, de ese día. En distintas etapas preparan unos 100 protocolos en la ciudad para la reapertura. Incluyen desde restaurantes... Estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Hasta peluquerías. Mirá, un peluquero podía. Clubes de barrio, venta al público, fútbol y otros rubros. Algunos se implementarían desde el fin de semana. Agosto, dicen, en el gobierno porteño será clave para sumar actividades. Y claro, si lo... Qué sé yo. ¿Te puedo mostrar algo más? Sí, claro. ¿Cómo presentaban algunos medios a la primera dama? ¿Vos te acordás? A Fabiola. ¿Qué decían de Fabiola? Ah, sí, sí, sí. La Evita Millennial. Era la Evita. La querían vender de esa manera en noticias. Bueno, no nos olvidemos de estas cositas, ¿eh? La querían vender como la Evita Millennial. Mientras la señora y el señor hacían estas fiestas en Olivos, te leo porque es muy chiquito abajo. Al igual que Eva Duarte, pobre Vita. Al igual que Eva Duarte, tuvo una infancia pobre. Con el padre ausente y eligió una carrera artística. Su prioridad es el trabajo social. Muy bien. Y le gusta mostrarse rodeada de niños. ¿Por qué en el gobierno quieren subirle al perfil? Se nota, ¿no? Las incómodas comparaciones con Juliana Aguada. Titula la revista Noticias, Evita Millennial. Mirá vos qué bien. Bueno. Lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En ese momento, la imagen del presidente era muy alta. Ya ya había empezado a bajar, ¿no? Espérate. Julio. Esto es julio de 2020. Esto es julio. Era alta todavía, sí, me imagino. Espérate, espérate un poquito. ¿Es la que me mandaste, Doc? ¿La que mandó Diego? Ah, sí, claro. La que me dijo que Jacobi en ese momento... Ah, vos la mandaste, Diego. Claro. Que todavía estaba con más positiva que negativa. Recordemos, Alberto Fernández en imagen... 48, 39 era. Claro. 42, 8, 39. Claro. Todavía estaba en positiva. Y recordá que la cuarentena todavía tenía apoyo, tenía más apoyo que gente que estaba en contra. Me fui al archivo de Jacobi... Claro. Y vos fijate que los principales problemas de la Argentina en ese momento eran, para la gente, la economía primero, muy grande, muy grande. Sí, sí, claro, claro. Y la corrupción. Y después aparecían, bastante grandes, los políticos, el desempleo y la pobreza. Ahora, eh... Mientras en Olivos pasaban cosas. Viste que ayer Alberto habló de esto. Pero lo minimizó, ¿no? Dijo que... Está el tape de Alberto, porque le preguntaron en filo, ¿no? Sí. A ver, busquemos lo que dijo Alberto, porque dice, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres Olivos. ¿Está? Dale. Dale. ¿Pero qué es lo que opina sobre ese tema puntual de Olivos? Digo, de todo lo que se dijo. De lo que... No, no, que está absolutamente exagerado. Es una... Mirá, durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Y Olivos... Para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea, ¿qué empezó? Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser... No, bueno, las reuniones que había en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad... No había tales reuniones, ¿eh? No. No había. Bueno, sí. Quedó demostrado que sí había. Me están escribiendo médicos... ¿Cuántas mentiras? Claro, en ese momento... ¿Vos te acordás que la gente salía a los balcones? Estábamos en el otro canal, ¿te acuerdas? Sí, sí, en las 24. Y... Y a las 9 de la noche salían a aplaudir a los... A los médicos. A los médicos. A los personal sanitario, a los personal de salud. Eh... Había 106.910 infectados en todo el país. Habían muerto 1.968 personas en ese día. A ver, no en ese día, hasta ese día. ¿Hasta ese día? ¿Cuánto? No... 1.000... Casi 2.000 personas habían muerto desde el 20 de marzo al 14 de julio. ¡Qué impresionante! Y el número de infectados eran 106.910. Increíble. Pero acordate que en ese momento... Claro, porque nos están viendo médicos desde varios sanatorios, hospitales, desde sus casas, indignados. Porque lo que tenían que laburar en ese momento, lo que tenían que laburar en ese momento, médicos que no podían ni siquiera volver a sus casas, el laburo que tenían, tratando de salvar vidas, ¿no? No podían dormir, descansar. Había médicos enfermeros que dormían en los pasillos, en el suelo, sentados. Ha habido infinidad de... Y ver al presidente y a los amigos de la primera acompañante, de esta manera, hasta... Relajados, como dijo Alberto. Relajados, con champán... ¿Te acordás que Alberto dijo que el sistema de salud se había relajado? ¿Te acordás que había? Me parece que los que estaban relajados... Fue un poco después. Me parece que fue un poco... Bastante después. Este año fue. Este año. Pero... ¿No? ¿Quiénes eran los relajados, presidente? ¿Qué dijo Alberto el 15 de agosto del 2020? Repito, esto fue el 14 de julio, no perdamos el contexto. Esto fue el 14 de julio del año pasado.